Doctor, muy buenos días. ¿Se realizó la inauguración de la planta de oxígeno de Chivay? Muy buenos días, muy buenas tardes a toda la población de la región de Arequipa, y en especial acá al distrito de Chivay y a toda la región de la provincia de Cayoma y sus distritos. Efectivamente, el gobierno regional ha hecho un esfuerzo grande, inmenso, dentro de su planificación que tenía programada la adquisición de plantas de oxígeno en las ocho provincias de nuestra región, y el día de hoy, acá en la provincia de Cayoma, en el distrito de Chivay, en el centro de salud de Chivay, se está implementando, se está haciendo la entrega de una planta de oxígeno para la población dentro de toda la provincia de Cayoma. Va a ser una obra muy importantísima para prevenir la tercera ola, que por datos estadísticos, por estudios epidemiológicos, se va a hacer presencia en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados, estamos preparándonos para tener menos incidencia de fallecidos, menos mortalidad, por falta de oxígeno. Lo menos que queremos es que no falte oxígeno. Se ha entregado una planta de oxígeno, un grupo de electrógeno y 50 balones de oxígeno. Hemos conversado con la población y estamos conversando, hemos terminado de conversar una reunión con el gerente municipal de la municipalidad provincial de Cayoma para asumir compromisos, como por ejemplo, en tanto que nosotros como gobierno regional que vamos a ejecutar, vamos a implementar la segunda etapa que es de las conexiones a trifásico para que tengan la continuidad en cuanto a funcionamiento. En tanto, se ve ese proceso que es más o menos entre 45 y 60 días. Las municipalidades se van a poner de acuerdo con la microrede de salud y con la red de salud de equipa Cayoma para que nos apoyen en el tema del combustible y pueda estar dotado de combustible el grupo de electrógeno para que pueda la planta funcionar. Asimismo, se están asumiendo compromisos de que dentro del marco del cumplimiento del decreto supremo 168, donde ya se van a solicitar los carnets sanitarios, los carnets de vacunación de ID para los lugares cerrados y abiertos de acuerdo al nivel de alerta, en este caso que estamos en la equipa moderado, y de acuerdo a las restricciones que se están dando a nivel nacional para el uso de lugares abiertos y cerrados en toda la región a nivel nacional. Entonces, también eso ya se le ha puesto en conocimiento al señor gerente municipal para que lo implemente ya, porque la norma dice, una vez publicada en el programa, es aplicable al día siguiente. Si bien es cierto, dice que a partir del 15 de diciembre, pero también da la potestad a todas las regiones que a través del gobierno regional y el sector salud se implementen las estrategias y la modalidad de acuerdo a la competencia que tiene cada gobierno regional. Entonces, hemos decidido nosotros en el comando de que esto ya se ponga en funcionamiento o la aplicación de las medidas restrictivas en forma gradual, previa socialización.